Música Dos interesantes componentes ambientales maneja la estatal empresa Ecopetrol el Encampo Yaguará al suroccidente de Neiva, que tienen que ver con la conservación de especies de pauna y flora dejados luego de que terminara la prolongada concesión petrolera Obocahuán manejada por una multinacional internacional que comenzó con la ESO a mediados de 1975 Esa gala ambiental permite que la extensa zona pueda conservar reservas que dejó la multinacional que una vez finalizada la concepción otorgada por el gobierno la entregó a Ecopetrol Con el cual garantizamos que todas las actividades que se desarrollan aquí en Campo Yaguará están dentro del cumplimiento legal ambiental El campo cuenta con su licencia ambiental y sus permisos de aprovechamiento de recursos El programa de biodiversidad tiene una función especial que incide en la protección de las reservas naturales del entorno Que está encaminado a la preservación de la flora y la fauna con el programa de árboles para la vida y con la preservación de la población de venados con la blanca que tenemos en el campo El grupo de venados no es oriundo de la región de acuerdo con los registros históricos que adelantó la compañía La población de venados con la blanca nos inició y no es nata del área de Yaguará Fueron una pareja de venados que fueron traídos de otra zona y ellos se aclimataron y se adaptaron al hábitat de aquí del campo La división ambiental de la compañía adelanta el manejo y vigilancia del grupo de animales retenidos En este momento los venados están en un proceso de adaptación al área que fue establecida para ellos Ya llevan alrededor de un año Han tenido una asistencia veterinaria con la cual hemos podido mostrar que los venados se han adaptado muy bien a su hábitat Y vamos a iniciar el proceso para la liberación La cual va a estar administrada y vigilada por la autoridad ambiental local, CAMP Aunque no se tiene con exactitud el sitio de liberación, lo más posible es una localidad de los llanos orientales En este momento no tenemos claridad del sitio porque pues tenemos que verificar la subespecie de los venados Se tiene como posible opción una zona de protección ambiental en el área del llano Porque pues por los indicios y por la historia que hemos tenido de los venados que hemos podido recopilar Fueron una pareja de venados que fueron traídos del área del llano Entonces muy seguramente vamos a hacer la liberación en una zona de protección ambiental del llano Con respecto de la protección de flora, la compañía mantiene un vivero para distribuir especies en la zona Nosotros tenemos la germinación y crecimiento de especies nativas de la zona como dinde, raspayuco, leucaína, teca Y pues con estos árboles lo que hacemos es la protección de fuentes hídricas y nacimientos de agua de los fincarios de la zona Y también para la compensación forestal que tenemos en los campos de nuestra gerencia Toda la producción del vivero se dona para fortalecer acciones de preservación de la zona de influencia del campo petrolero El vivero tiene objetivo primordial y único la preservación del área de flora Nosotros no comercializamos los árboles, nuestra intención es poder contribuir a la preservación del área nativa Y a la preservación de las fuentes hídricas que tenemos en el área de influencia de la gerencia Las plántulas también llegan a los estudiantes de las escuelas como estrategia de educación ecológica Adelantamos capacitaciones de educación ambiental con la población de estudiantes de todas las escuelas del área de influencia de la gerencia Vamos, dictamos las charlas y donamos una cantidad de especies forestales que son apadrinadas por los niños de las instituciones Para conseguir plántulas debe existir una solicitud que da comienzo al protocolo de entrega Con esa solicitud el profesional del área forestal visita el predio, verifica las condiciones del terreno del predio, la topografía Y confirma si realmente la cantidad de especies que solicita el fincario es la adecuada y la especie Una vez se valida esto se autoriza la entrega y el fincario en algunas ocasiones viene hasta el vivero Recoge el material aprobado o en otras situaciones a través del apoyo de algún aliado del campo Los llevamos hasta el área de la finca El campo Yaguará, situado a 40 kilómetros de Neiva, donde en 1987 se descubrió el primer pozo Lo maneja Ecopetrol desde el 2012 cuando revirtió la concesión que por muchos años manejó una multinacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!